Los vecinos del pueblo nubense de Valverde han vuelto a vivir una auténtica pesadilla. Una vez más, una tormenta descargada en apenas 30 minutos ha puesto en peligro sus viviendas y sus vehículos. Los vecinos, hartos de que la situación se repita desde hace más de 30 años, denuncian al ayuntamiento para que arregle el alcantarillado. Informa María José Guerola. La cantidad de agua que cayó aquí fueron 34 litros, según mi compañero que tiene el servicio de pluviometría. Y cayó eso en el pueblo, en media hora. El agua viene bajando el Valle de la Fuente, es un río, se encuentra con el muro de contención de las casas. Entonces, claro, se inunda todo esto. Debido a las malas condiciones de la red de alcantarilla de Valverde, no tiene capacidad suficiente para recoger esa agua. Entonces, ¿qué provoca? Cuando viene el torrente, el agua no tiene salida y empieza a inundar la calle, se forma aquí una laguna, los coches flotan y entran en todas las casas. El agua que recoge mi casa no tiene salida a la regeneración, pero todavía hay familias que tienen más problemas. Aquí hay muchas casas, no solo que entran por la puerta, sino que entran por ventanas, salen por retretes, salen por inodoro. El agua entraba por aquí, pero se iba para allá, impresionante. A subir los zapatos arriba, los muebles a levantar lo más que podamos, en fin, un poco a intentar salvar lo que se pueda. La verdad es que lo que corre por aquí es un río, corre un río y eso es un peligro. Lo que pasa es que ante eso ves tu coche que se lo va a llevar al agua y tratas de sacarlo. La gota la calmó en el 2001, la volvió a colmar en el 2004 y hoy ya nosotros los vecinos hemos estado hablando y estamos en condiciones de decir que vamos a hacer una denuncia formal al ayuntamiento, al alcalde y al teniente alcalde por dejadez de funciones y por daños personales y morales a los vecinos.